No sé, no sé. ¿Dónde va a quedar? Y yo también. Así que ya es tú. Muy bueno. Ok, el pito bajo. Conejo, conejo. 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 Voy a pagar cuatro. Voy a jugar un big score. Voy a descartar una carta. Voy a jugar dos cartas. Y poner un tesoro. Y poner dos tesoros. Y poner dos tesoros. Vamos a jugar un big score. Vamos a jugar un big score. Vamos a jugar un big score. Tiene brawes y cuando pongo tomas, ¿está bien? No, no, es un corse. Y de la parte crea un monito, ¿no? Y criaturas es lo que puedes agarrar, ¿verdad? Ok. Sí. Voy a agarrar esta mía. Y voy a agarrar esta. Es mi diablo, ¿verdad? Sí, lo demás se valga ahí. Entra el Tally, vamos a exiliar del tope. Ok. Hasta que salga... Voy a jugar a este güey. Voy a jugar a este güey. Me va a dar haste. ¿Jugaste mejor el red que yo, güey? No mames. Ok, sí, está bien. Me voy a atacar, trigger a este güey. Sí. Voy a poner un vampiro. ¿Y va atacando también o está...? Está atacando también. Está atacando también. ¿No? No, Javier. Tienes unas cartas de... Tienes los vampiros. Sí. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este es cinco y una seis. Este no ataca. Este es cinco y una seis. Ajá. Este es tres. Este es cuatro y este es ocho. Sí. No, este es tres, ¿no? Es que esta... Cuando entra al campo de batalla, tres danas. No sé, no sé. Sí, pero es tres de ataque. Es una dos, cuatro. Ah, sí, por eso dije tres. Ah, ok. Sí, sí, ok. Estas son tres, tres, ocho y seis. Ajá. Sí, no te voy a bloquear y... Y me ganaste, porque sí. Y me ganaste porque sí. Ah, la madre. Ah, salió, salió, el關i y muestra papá. Sí, no, mamá. Ay, 감ca. Ahora, Nishana, le voy a hacer una criatura de vainilla, voy a empezar, no lo habíamos dicho, pero está... Sí, güey, sí, está bien. De nuevo, vas a hacer una vainilla, dos, con un contador más o más uno, y más uno más uno por la habilidad que está ahí, que le dio a paz, que queda, y aquí también tiene un... Y es una 440, que es un buen pedo, no más una. Ah, sí. Aquí no más como una. No estoy resumiendo. ¿Pero tú me cagiste? Espera, ¿cuál? El que no se la puede seguir. ¿No se la va a hacer? Sí. Sí. Es que el bato me sale de que yo ni... No, 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 no. Ahí ya no es el contrario, güey. Me avisté tres minutos antes de llegar. Esa es una alquilería con una dosis, una... Veo tres y yo decidí cuáles, exactamente cuáles son los dosis. Pero es que... ¿Usted ya lo empezaba a hablar, no? Sí, es usted que se practicaba que... Y eso pone un daño rojo para mí. Sí. Y uno para ti. Ok. Y las habilidades para ti. Discúlpame, se me olvidó traer los block tokens. Y el otro. ¿Tiene esto? Ah, no, no, no. Te mentí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Es uno normal. ¿Vamos a estar con un fotón? ¿Y ahora sí? ¿Vamos a estar con todos los dos? ¿Y ahora sí? ¿Tengo que... ¿Españanos? ¿Usted te ha dado una foto? ¿Vale? ¿Tranquilo? ¿Tres millones de dólares? ¿Y los dos contigo? ¿Vale? ¿Se acuerdan? ¿De abundancia? ¿Blanca y colora? ¿Vale? ¿Para empacar? ¿Cuando ataco con una criatura que no sea gnomo? Se le pone un contador más o menos o menos Y se crea un gnomo uno uno atacando con él Vaya con las que esté atacando ¿Entra? ¿Voy a atacar con esta? Y a la hora de atacar Entra este men atacando así Y se le pone un contador más o menos Por cada contador que tenga Es la cantidad de... Con el que sí entran dos Pero así no lo va Y va Y va ¿He visto literal usted dónde? No 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 Voy a atacar este ¿Ok? Voy a descubrir todos los permanentes de coste uno o menos ¿Uno o menos? Sí Ok ¿Vale? 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 Sí No 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 Ah, no, esto también cuenta Entonces serían dos gnomos extras Atacando ¿Se le pone un contador a ella o no? Sí, se le pone un contador a ella Entonces te pegaron dos de esta Y dos de los gnomos Voy a bajar la guerra Voy a pagar cuatro Ah, exilamos los secretarios Exilamos los secretarios Exilamos los secretarios Exilamos los secretarios Voy a pasar un basta de combate y voy a atacar, esto va a ser 3, entran 3 lobos, ¿quien es Chuy? Yo. ¿Tienes una carga de Ricardo? Sí, ya te la doy, no me atardé, tenemos 3 más, y pues son 4, 5, 6, 7, 8, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Discúlbame, aquí está. Muchas gracias. Hombre, a ti. Un colore. Y es que no sabía, el único, que me tiro gris. ¿Me da menos 3, menos 3? Colora para este y vacío ¿Y el vampiro que hace? Es 2,4 y... Cuando ataco Si tengo mas vida que tu Pierden la vida en alguna carta Si tengo igual que Que es menos O igual que tu Pongo vampirito Si tienes empatado saca los dos wey Si wey Si tienes empatado sacas vampiro y robarlo Esta estúpido Si 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 Ok Voy a empezar mi fase de combate Voy a destacar Trigger Voy a perder una vida Seguro la carta, después voy a ganar dos Y vale, y me pegaste Y luego voy a perder dos Pero no feo, porque puedo jugar este Ok, así y vas Si Ya no olvides, si Voy a hacer tres daños a todas las capturas Ok Voy a pasar en fase de combate Mire Te rodillas robo Y te pegaré Seis Seis Y va de lado Pierdo dos No 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 Voy a pasar mi fase de combate Si Ok Ok Y son seis por tierra Ok No Nada más para ver Que pasa, voy a hacer chon para cualquiera de los dos A la cuatro A la cuatro No Muy flash en las partidas Si, o me ganas rápido o me ganas rápido A mi que me gusta el chisme de No 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 No